Bueno, Heraldo Boglioro es el director de Bromatología, está en línea. ¿Cómo andás? Buen día. Qué quilombo, todo. Usted siempre era un quilombo de Bromatología, con ahora las abejas. Sí, parece que sí. Bueno, a ver, contame, ¿cómo es el tema? Primero, te pregunto. Yo soy apicultor, ¿qué condiciones tengo que reunir? Bueno, tenés que inscribirte en rentas de la municipalidad. Sí. Tenés que pedir autorización a obras. Y Inspección General va a controlar que vos estés cumpliendo con todo y controlar dónde ponés las colmenas. Las colmenas no pueden estar a menos de 3.000 metros del radio urbano. O sea, 3 kilómetros de la ciudad, de cualquier ciudad, de cualquier aglomeración de, digamos, de casa. Sea en las villas o sea en la ciudad propiamente dicha. O sea que tenés 3 kilómetros, tenés que respetar esa distancia a 3 kilómetros. Ajá. O sea, ¿y esto quién lo controla, Heraldo? Por lo que dice la ordenanza, lo tiene que controlar la Inspección General. ¿Siempre y cuando se vayan a inscribir? Claro, siempre y cuando se vayan a inscribir. ¿Y en el caso de que no estén inscriptos, por ejemplo? Y tienen que intimarlos a inscribirse como apicultores. ¿Y eso quién lo hace? ¿La misma municipalidad? La misma municipalidad lo tiene que hacer. ¿Ustedes tienen entonces, me decís, un registro de quiénes son los apicultores? Debería tener rentas municipales, debería tener un registro. Ajá. ¿Y si encuentran un caso como este ahí en Portela, te llaman a vos, cuál es tu injerencia sobre ese tema? No, puedo ir yo para asesorar. Lo que sí, si la persona no está inscripta y no decide mover las colmenas de ahí, se puede pedir ayuda a la Asociación de Apicultores de Varadero para que retiren las colmenas, que ellos tienen mucho más experiencia que nosotros. Ah, y una asociación lo desconocía, eso. Sí. Para que retiren las colmenas y la Asociación de Apicultores de Varadero, para que retiren las colmenas o algún apicultor que esté registrado, que retire las colmenas y listo. Y ya deja de ser un peligro para la gente. ¿Y qué pasa con esto de que, por ejemplo, creo que hay una emergencia en la apicultura, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y en estos casos qué pasa? Por ejemplo, ¿la emergencia qué contempla? Que la gente, los espacios están dañados para tener las abejas en el lugar que las tenían. Claro, principalmente por el tema de los cultivos, los monocultivos que se están haciendo. Ajá. Viste, que no alcanzan a polinizar, porque no hay cantidad de flores variadas para hacer una polinización buena, de distintas flores, para poder producir miel. ¿Y ahí les asignan otros lugares a donde puedan ir? Se les puede asignar otros lugares, sí, sí, sí. Ajá. Ahora, Heraldo, porque lo que nos manifiesta este señor, que todo esto, el tema lo desata porque aparentemente han tirado unas especies de clavos con los que han roto las cubiertas, y esto desata también otra cuestión, que lo que nos dicen es que ellos ven que hay colmenas prácticamente en la vía pública. Bueno, no pueden estar en la vía pública. Tienen que estar dentro de un predio, por eso generalmente el apicultor lo que hace es pedir al propietario de un establecimiento, de un campo, la autorización para poner las colmenas. Siempre y cuando el dueño del campo no tenga animales, generalmente les permite. El problema es que cuando tiene animales tiene que ponerlas alejadas de los animales que no estén cerca por el tema de la picadura, porque puede desencadenar una reacción alérgica en el animal o, y también va a morir la abeja. Acordate que la abeja una vez que pica muere. Heraldo, ¿y para una persona puede llegar a ser mortal la picadura de una abeja? Si es alérgica, sí, se puede llegar a dar el caso, pero no de una, de varias. De una sola no. Tienen que ser varias y generalmente, yo te digo, por lo que yo he visto y lo que estudié, cuando son abeja, la apis melífera común, es muy tranquila dentro de todo, salvo que se vea atacada, no va a responder agresivamente. Ajá. La africanizada que se trajo de Brasil, esa sí, esa es muy agresiva y esa sí puede atacar sin causa aparente, digamos, solo por invasión de territorio. Ajá. ¿A vos te convocaron por esto? No, 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 sino lo que pueden hacer es comunicarse con el INTA, que tiene un especialista en colmena, que de hecho están queriendo hacer un apiario ellos en un predio municipal para que los asesore. No, porque el tema es encontrar al responsable que dejó las colmenas en la vía pública. El tema es encontrar al dueño, al dueño de las colmenas, pero si el dueño no aparece... Y si no hay registro, cualquiera te puede decir, no, mía, no son. Claro, pero si el dueño no aparece, tranquilamente se puede hacer cargo, digamos, o el municipio o el INTA. Ahora, el municipio debería saber si autorizaron a alguien en algún campo cercano o algo a tener colmenas ahí. No digo que sean los responsables, pero digo por lo menos a ver si tenían o no autorización. Qué poco control en esas cosas, ¿eh? Y yo hasta ahora no me comentaron de nada, ¿viste? Yo ahora tengo que ir para la municipalidad porque estoy en la oficina, pero ya te digo, a mí no me comentaron de nada. Ahora, si querés, yo averiguo y en todo caso te paso el dato por privado, a ver si hay alguno autorizado en Coloma, en México... En Portela, en Portela. En Portela. Bueno, te paso por privado en Portela, a ver si hay alguno autorizado. Por favor, es lo que queremos saber. Dale, no hay problema. Gracias por el contacto, un abrazo. No, gracias a vos, hasta luego. Gracias, Heraldo Bogliolo, el director de Bromantología e Higiene. Qué tema, las abejas, ¿eh? Qué tema. Claro, porque también está esa que si es vos, digo, si no está registrado, cuando te digan, che, Danilo, son tuyas, se va a decir... No, mía, no son. ¿Cómo la distinguís? Claro. No, mía, no son.